Mientras que Noruro Jiménez es la única baja que tendría el conjunto santo para este fin de semana. San José no contará con el defensor Ronnie Jiménez para el torneo anteuniversitario de Sucre, porque acumuló su quinta tarjeta amarilla en el cotejo antes por Bois. El lugar del defensor puede ser ocupado por Lorgio Suárez, que volverá a resguardar la saga junto al argentino José Fragola. Jiménez estuvo movible en el sistema del técnico Carlos de Toro, desde la renovación del torneo Apertura. El cruceño es una pieza importante, pero Suárez es el jugador que suplirá esta baja. Además que tuvo algunos encuentros jugados en la misma línea junto a Fragola y tiene la confianza del técnico. Para el compromiso ante los doctores, los santos volverán a contar con su goleador Gabriel Ríos, que cumplió su sanción por tarjetas amarillas y apoyará al ataque junto a Gerardo Chacerote y Luis Salí. En Capilla con cuatro tarjetas amarillas se encuentran los volantes de Emil Miranda y Amilcar Sánchez.